La producción, si, pues bueno, como estamos viendo aquí en pantalla se puede ver como claramente la producción no es persona buena, ya que le escondieron la maleta a Wendy Guevara, si mal no recuerdo, y después se está creando un show debido a que pues ya se está preocupando de que esa maleta no esté. Si mal no recuerdo, tendría que haber tenido alguna ropa o algo por el estilo para que le preocupara, porque si estuviera sola nada más pedía un repuesto, pero no, ahí se viene lo interesante. Tenemos que ver como cada una de las situaciones empieza a cambiar en la casa de los famosos México para saber la verdadera historia de cada uno de ellos, por eso en ese instante Wendy estaba tan preocupada de que no estaba, que ya no sabía qué hacer, que no sabía qué generar y estaba muy muy mal con su ropa, ya que tenía ropa interior y de por sí que nada más tiene dos, tres calzoncillos, perdón, le fue a reclamar rápidamente a Nicola por chela debido a que Wendy sabe que Nicola tiene algo con ella y sabe que le esconde su ropa para que la vea más sexy, debido a que ayer pues la vio casi sin, o más bien sin nada, pero obviamente Wendy le dijo Yo tengo la culpa por andarme viniendo al cuarto donde estás tú. Técnicamente sí, y entendió muy bien Wendy Guevara que ella fue la de la culpa por irse a cambiar en frente de Nicola y pues que Nicola también es bien mañosito, o sea, una y una, pero también Wendy sabe que no es lugar para cambiarse si no quiere ser vista por Nicola. Hay que decir las cosas como son. Son muchos arquetipos, son muchas situaciones, son muchos movimientos y son muchos aspectos en los cuales tiene que influir cada uno de ellos. Tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora con la Casa de los Famosos México, pero dime tú qué opinas al respecto. Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Que nos veremos en un próximo video. Chau, chau.